Llegando amigos, una más de dolor, y es que lo ven llogando amigos. ¡Chirrigo! Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Ey! 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 ¡Para la camina! ¡Extra! ¡Chirrigo! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Se abre, Rixel! ¡Extra! ¡Vale! ¡Para Cristina, que me da, Rixel! ¡Ven! ¿Qué, Rixel? ¡Que no puedo! ¡Rixel! ¿Qué, Rixel? ¡Ven! ¿Cómo, Rixel? ¡La gente no se alegre! ¡Con la mano, sonríos! ¡Rixel! ¡Que no quede huella, que no inquieto! ¡Qué! ¡Que no quede huella! ¡Ey! 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 ¡Porque estoy seguro que tú, mi amor! ¡Para Tutti! ¡Se abre, Rixel! ¡Se abre, Rixel! ¡Que no quede! ¡Que no quede huella! ¡Como! ¡Que no quede huella! ¡Uah! ¡Porque estoy seguro que tú, mi amor! ¡Para ti, mi amor! ¡Uah! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Record! ¡Suena! ¡Cantamos! 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 ¡Ey! 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 ¡ a compartir con nosotros porque somos estudios y porque lo que todo dice así ¡Cubia para dos! ¡Dónde está la gente va a salir a ver! ¡Y la palma salita! ¡La palma salida! ¡Señor de Víctor! ¡Woo! ¡Dónde están los ropáticos! ¡A ver! ¡Aís a Víctor! ¡Ey! ¡Esa vísa! ¡Vamos! ¡Dice mi güey! ¡Sabor! ¡Como lo aprendí de ti! ¡Eh! ¡Buenos, amigos! ¡A mí me lo sé, mi cariño! ¡Como lo aprendí! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! Cómo lo aprendí de ti Y si no me cesaremos Tengo que sacar Tengo que dejar Buscar en un modo Cómo lo aprendí de ti Y me la hace suena Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Me suelen las palmas Las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Qué rico Dixxel! ¡Benebra Dixxel, amigos Dixxel! ¡Señor, levantado esta noche! ¡Sabor y color Dixxel! ¡Con las manos arriba Dixxel! Cómo lo aprendí de ti ¡Ey! Y es una desapega Señora Lixen ¿Qué es eso? ¿Cómo lo aprendí de ti? Porque tú me sedes ¿Tienes sedes? ¿Tienes yo en la chásica? ¿Tienes lo que va a estar en mi modo? ¿Cómo lo aprendí de ti? Me da sed Con las manos arriba Lixen ¿Tienes que te pasa a ver? ¡Qué rico la panas arriba señor! Para mis grandes amigos Eso Los románticos ¿Cómo Lixen? ¿Tienes que te pasa a ver? Que hay atrás de la fría Música De la canción Eso Lixen Señora Lixen Ví a casa cuando me tronzo Y no sé un plan ¿Qué cosa? No lo dudé Así a mí De repente Señora Lomar Romántico Dixen Parecía Como si de repente Fue mostrado a mí Lo sé no lo dices Señora Lixen ¿Eh? Aquí le atendí Aquí la música No va a parar ¿Qué cosa? Un hombre viejo Se me acercó Y así me aburro Qué mamá lo salía Dice Caberno ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esas canciones que nos hacen soñar Joder, estás en perro y yo me volví a bailar Yo era Panamá Yerico ¿Dónde están los enamorados? Sabor y calor Y la panza viva, la panza viva ¿Cómo dice? ¿Tienes qué? Tienes la calencia esencial de sensualidad Y a los hombres los muertes con solos ¿Quién dijo eso? Yo como todos creía en ti Baila Héctor, dice Baila vos ¿Qué dice? ¿Sabor? ¿Sabor? ¿Qué dice? 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 ¡Ganamos, Lixen! ¡Qué rico!